¿Qué? Me tomé un tiempo y creo que tengo otros planes, otros proyectos, quiero dedicar tiempo a otras cosas. Hoy te contaré la verdadera razón de por qué Aaron Kaufman abandonó Gas Monkey, lo que significó la caída total del famoso y exitoso programa Gas Monkey. Aunque no lo creas, Richard Rawlings por cada programa tenía una ganancia de entre 50.000 y 80.000 dólares dependiendo de la duración del capítulo. Obviamente el taller asumía todos los costos de reparación de cada uno de los coches, pero como en cada programa han economizado en absolutamente la mayoría de los procesos, obviamente eso nunca te lo van a mostrar. Gracias a estas ganancias millonarias, Richard actualmente cuenta con un patrimonio de 15 millones de dólares. Una absoluta barbaridad. Pero no piensen que el barbudo es un burro para los negocios, así como lo ven todo callado y como el personaje que siempre tenía las manos sucias, Aaron Kaufman acumula un patrimonio de unos increíbles 8 millones de dólares. Es que no es como muchos piensan, de que Aaron era explotado o de que era el mecánico de Gas Monkey. El barbón es una persona de estudios, realmente él sabe lo que hace y a su vez lo hacía con mucho gusto. Es por eso que estos personajes de villano y héroe funcionaron tan bien. Retomando lo que reciente mencionaba, Aaron era directamente el socio de Richard. No era ni su mecánico, ni su empleado, ni su mano derecha, para nada. Era 100% socio de Rawlings. La aventura de estos bandidos comenzó en el año 2010. Kaufman se estrenaba como un habilidoso mecánico en un taller local, el mismo sitio en el que arrancó su carrera como estrella. Dedicado sobre todo a las motocicletas, Kaufman participó en Orange County Shoppers, una competencia organizada por una prestigiosa empresa que se dedica a modificar motos y terminó en segundo lugar. Un día Richard Rawlings lo descubrió trabajando en Orange County y solicitó al dueño de este taller un mecánico para reparar su Ford Mine Line del 53. Richard quedó impresionado por la forma en la que Aaron tenía la capacidad de modificar lo que sea y acá comenzó su amistad y sociedad. El dúo mecánico desarrolló una sólida relación que permitió la creación de Gas Monkey Garage que más tarde llegó a la televisión en Estados Unidos como Fast and Load. El programa se estrenó el 6 de junio de 2012 en Discovery Channel y contó con Rawlings Kaufman como propietarios del taller de modificaciones Gas Monkey. La serie aumentó la popularidad de Kaufman porque el programa tenía muchos seguidores ya que el público amaba la forma de trabajar de ambos que buscaban vehículos en mal estado y los devolvían a las calles. A pesar de que Aaron Kaufman ganaba alrededor de 50.000 dólares por episodio una absoluta barbaridad y con la que cualquier ser humano estaría más que feliz también había logrado monetizar sus redes sociales que le reportaban miles de dólares al mes en patrocinios. Aún así en 2017 tras 13 años de relación Kaufman renunció a su sociedad con Rawlings y ahora mismo luego de un breve resumen de lo que fue la sociedad entre Aaron Kaufman y Richard te voy a contar toda la verdad de qué pasó con Aaron. Kaufman renunció casi por las mismas razones que renunció Ed China al programa Joyas sobre Ruedas. Básicamente Discovery Channel cambió totalmente su dirección Sí, pasó a ser parte de la productora Velocity y querían programas donde la parte de la restauración sea rápida que no tuvieran mucha cámara y se abaratara todo tipo de costos. Según Aaron Kaufman el ritmo del programa era demasiado estresante y es que mientras los proyectos como los que llevaban un plazo de 10 meses con la nueva dirección de Discovery Channel estos proyectos ocupaban sólo un mes por lo que no se le podía prestar la atención necesaria a cada proyecto algo que no le gustaba en absoluto. Se comenzaron a hacer chapucerías se empezaron a dejar partes sin terminar cosas que iban totalmente en contra de la ética de este mecánico. La nueva dirección del programa quería proyectos pequeños y mucho volumen y a Aaron le gustaban los proyectos grandes coches grandes algo incompatible con el timing de la productora algo que también disgustó totalmente a Ed China hazme saber en los comentarios si querés saber algo sobre qué pasó con Ed China que la verdad es que terminó todo muy pero muy mal sobre todo con Mike Brewer así es como se disolvió la sociedad que tenían Richard con Aaron mis vacaciones de gas monkey van a ser permanentes como muchos pueden llegar a pensar ellos no se pelearon ni terminaron mal todo terminó bien son grandes amigos y sobre todo compañeros de proyectos Richard Rawlings por su parte continuó el programa pero ya no era lo mismo tal como con joyas sobre ruedas gas monkey comenzó su descenso en visualizaciones y se empezó a cerrar un ciclo que duró muchos años y también nos dio muchas alegrías hasta acá llegó el vídeo del día de hoy si te gustó por favor házmelo saber te dejo un abrazo grande se despide Andresito adiós día y ya y Gracias por ver el video.